La gran parte de las imágenes que estás por ver a continuación fueron enviadas por mi audiencia. Si conoces o posees videos o imágenes similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlas al correo que... Yo sé que estás aquí, pero es que estás en su suerte. ...y de repente surge un fantasma. ¿Qué es el mexicano que no conseguió hacer? Claramente se puede apreciar aquí a un costado de las luces y de aquel árbol, emerge una inquietante figura, algo translúcida, que pareciera quedarse mirando fijamente hacia la cámara. Figura que pareciera llevar puesta una suerte de largo vestido blanco, similar a los que ocupan las mujeres el día de su matrimonio. ¿Será este el espíritu del que hablan estas personas? Carlos no tiene dudas en afirmar que esta imagen es la comprobación más sólida de esta inquietante realidad que están viviendo las personas de este lugar. En Guadalajara, en México, médicos en los hospitales, dicen cosas de niños que andan en los corredores. Crianzas muertas. Crianzas. Crianzas que visitan todos los días los pacientes y llevan ellos hasta ahí. Los hospitales son sin lugar a dudas las que más credibilidad tienen. Y es que es en esos lugares en donde según los entendidos, se concentra una gran cantidad de energía, facilitando así, la manifestación. Crianzas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.